Y continuamos en nuestro programa Más Que Video. Esta vez queremos hablar acerca de esta banda que hemos venido desarrollando estos temas desde sus inicios. Ellos son Sueño de Hormiga y hoy vamos a celebrar con nosotros esa presencia de ellos en nuestro programa. Demos un fuerte aplauso a Keila que nos acompaña desde Estados Unidos para hablar con nosotros acerca de Sueño de Hormiga. Bienvenida Keila. Gracias, gracias por tenerme aquí. Siempre es un placer poder compartir con ustedes mi vida, mi testimonio y Sueño de Hormiga. Así que nada, un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a estar en nuestro programa hablando acerca de sus más recientes sencillos de lanzamiento que hicieron a través de YouTube. Pero también acerca de lo que ha sido el desarrollo de la banda desde sus inicios. Hablemos entonces acerca de este tema, Keila, de cómo nació lo que fue Sueño de Hormiga. Bueno, Sueño de Hormiga es una banda que lleva ya alrededor de 14 años. Yo apenas formo parte de la banda C4 aproximadamente. Pero realmente la banda se origina, el fundador original es Richie Desmau, quien es ahora también integrante del formato que tenemos ahora en Sueño de Hormiga. Que actualmente somos dos integrantes. Pero en aquel momento la banda surge a un poco de casualidad, según la historia que yo me sé. Y es porque ellos tenían, Richie comienza a escribir canciones y hay unas canciones que se encuentran con la cantante que tenía la banda anterior. Que ella iba a grabar unos coros o algo así. Entonces a Richie le terminó gustando mucho la voz de ella. Los habían invitado a tocar en un evento y ellos se juntaron para tocar en ese evento. Entonces, pues de ahí nace la idea de quedarse ya como banda establecida. Y pues ellos, ¿verdad?, adoptaron este nombre, Sueño de Hormiga. Y pues ha sido una transición interesante. Desde aquel tiempo en sus inicios, estamos hablando, la banda se originó por allá. La primera producción fue en el 2008. La primera canción que lanza Sueño de Hormiga como banda fue en el 2008. Entonces, pues sí, es una banda que tiene muchísima trayectoria y me es muy interesante por las etapas que ha atravesado esta banda. Hablando acerca de las etapas, Keila, precisamente queríamos comentar acerca de los diferentes géneros que han estado trabajando. Sueño de Hormiga no se ha enfocado solamente en un género, como podemos ver en su canal de YouTube y también en los temas que hablamos anteriormente o que mostramos a nuestros televidentes anteriormente. Hablamos un poquito de por qué la selección de estos temas y por qué no enfocarse en uno en específico. Bueno, es una buena pregunta. De hecho, nosotros a veces hemos pensado que quizás encasillarnos en un género o enfocarnos en un género en específico o quizás lo pudiéramos ver hasta como positivo para la banda porque es como quizás nos pueden identificar fácilmente y así la banda que toca rock o la banda que toca, no sé, música pop. Sin embargo, lo que pasa es que, por ejemplo, antes Sueño de Hormiga era una banda más dirigida en lo que es la música pop-rock porque las influencias que traía Richie, a él le gustaba mucho el rock de los 80, los 70 y es bastante rockero. Su estilo de toca guitarra está muy influenciado por los artistas y las bandas de rock de esa época. Entonces, eso era más o menos lo que la banda se identificaba por en aquel momento. Al llegar yo a la banda, realmente hay muchos factores, ¿verdad? Pero uno de ellos principalmente fueron las características de mi voz. ¿Cómo hacer que la musicalidad que nosotros pudiéramos tener ahora, yo pudiera complementar esos géneros musicales y no necesariamente hacer lo mismo que hacía la banda porque necesitábamos también, queríamos hacer un experimento, ¿no? Experimentar en varios géneros porque al final se trata también de hacer lo que a nosotros nos gusta y lo que nos sintamos felices haciendo, ¿verdad? Y poder disfrutarnos todo lo que creamos en el proceso. Porque somos personas muy musicales y no solamente escuchamos un género. Yo escucho música de todo tipo y mis influencias vienen de, no sé, R&B o de música pop o incluso escucho rock también o baladas, salsa porque soy obviamente latina, nací en Cuba. Entonces, nuestra musicalidad en ese sentido se ha vuelto una mezcla de todo eso porque es lo que a la hora de crear es lo que nos gusta y es lo que nos hace sentir, ¿verdad?, plenos con la música que creamos. Entonces, esa es un poco la razón por la cual nosotros hemos querido experimentar en todo este género y viene más, viene más. Vamos a seguir experimentando porque nos encanta. Es una muy buena noticia, pero también es sus raíces, ¿verdad?, como que sobresalen sus raíces donde ustedes son los, como lo mencionabas, los latinos que somos nosotros, que nos gusta el ritmo, la salsa, el merengue, etc. Keila, desde el momento en que tú entraste a la banda hasta el día de hoy, ¿cómo ves, cómo ha sido la evolución del equipo, de la música, de los videos, desde tu perspectiva? Bueno, una vez que yo entré a la banda, yo entré a la banda en el año 2017, perdón, en el año 2018 a principios, en enero, febrero, porque yo llegué acá a los Estados Unidos en octubre de 2017. O sea, yo conocí a Richie apenas dos meses, dos meses y medio de yo estar acá en Cuba. Entonces, obviamente, en el momento que yo entro a esta banda, Sueño de Hormiga era mi primera experiencia profesional como cantante en un ambiente, en la industria musical, porque yo, mis padres eran, son pastores, pero eran pastores en Cuba. Y yo desde chiquita siempre estuve involucrada con toda la parte musical, de arte, de la iglesia. Es bastante típico de los hijos de pastores. Pero, realmente, mi primera experiencia profesional fue en Sueño de Hormiga. Entonces, al principio fue un poco agrumante, porque es un mundo completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrada. A eso se le suma el tratar de adaptarme a toda la vida de Estados Unidos, que era muy diferente a la vida de Cuba, ¿verdad? Cultura, todo eso. Entonces, pues, realmente la evolución, tanto de la banda como mía en lo personal, yo he tenido un crecimiento gigantesco, ¿verdad? En mi carrera como cantante, en mi experiencia, en cosas que he aprendido a lo largo de los años, y me ha servido como una escuela, y mucha superación y crecimiento personal en esa área. Entonces, pues, yo pienso que, yo pienso que todo lo que nosotros hemos sido durante estos años, y todo lo que nosotros hemos vivido, ¿verdad? Yo, por mi parte, Richie, por la suya, lo que hemos sido capaces de conectar con Dios, pienso que todo ha influido en lo que la banda es hoy, ¿verdad? Porque siempre, nosotros siempre les enseñamos lo que nosotros creemos, ¿verdad? La música que lanzamos, los videos que hacemos, todo lo hacemos pensando y creyendo que es lo que Dios puso en nuestros corazones para poder enseñarlas a ustedes, y siempre queremos que todo tenga una enseñanza a contunderte, ¿verdad? Entonces, pues, sí, es increíble ver cómo uno puede mejorar, y cómo las cosas van cayendo en su lugar, y como equipo, saber y entender que no siempre a lo mejor vamos a estar de acuerdo, pero ya han pasado, ha pasado bastante tiempo, entonces ya cada uno sabe lo que, más o menos lo que piensa el otro, entonces encontramos ese medio donde podemos trabajar en equipo y donde podemos, ¿verdad?, estar en armonía. Entonces, eso es difícil de lograr, eso ha sido parte de la evolución también de lo que es el sueño dormida hoy. Estos cuatro años de conocerse, de interactuar, de trabajar juntos, le has abierto las puertas para conocerse, para entender también el punto de vista de otro. Gaila, pero hablemos un poquito de la visión a futuro de Sueño de Hormiga. Tu visión, y debo entender que también has compartido un poquito con Dichi acerca de esta visión a futuro. ¿Cómo ven a Sueño de Hormiga en un futuro? Bueno, a mí en lo personal, y sé que Dichi también piensa esto, nosotros, si fuera con nosotros, que el sueño de Hormiga siga hasta la eternidad, porque realmente es un ministerio que nos encanta, pero yo pienso que el sueño de Hormiga está en las manos de Dios. El sueño de Hormiga es un proyecto de Dios, es un ministerio y un sueño que Dios nos entrega a nosotros para administrarlo en este tiempo, pero realmente no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Entonces, yo quisiera que dure mucho, yo quisiera que durara muchos años más, pero mi visión siempre está puesta en, ok, Dios mío, hasta donde tú digas, hasta donde tú quieras, hasta donde tú nos lleves, y como tú quieras, y como tú nos quieras llevar. Entonces, pues sí, realmente pensamos que, y creemos que Dios va a seguir usando este ministerio para seguir bendiciendo vidas, esperamos extendernos a muchísima más gente, para que escuchen el mensaje de salvación, de esperanza, que siempre intentamos llevarle a través de nuestra música, verdad, pero sí, en mi corazón está suena dormida, y está el deseo de poder seguir muchos años más en este ministerio. Y que así sea, que Dios así lo permita. Hablando acerca del cover que han lanzado recientemente, ¿cuán grande es él? Cuéntanos por qué deciden hacer este cover, específicamente de este tema, también un poquito acerca de la producción, de todo lo que es el ambiente que utilizaron, ¿por qué decidieron hacer? Bueno, esta canción es uno de mis himnos favoritos, es un himno clásico, una pieza, ¿verdad?, muy conocida en el mundo cristiano, específicamente también, que tiene muchísimos años de antigüedad. So, a lo mejor es un poquito, ok, esta canción, ya se han hecho varios covers de esta canción, pues es natural la pregunta, ¿por qué? Bueno, esta canción es una de las canciones favoritas, de Richie también, entonces ahí teníamos un punto en común, que definitivamente era algo que hacer un cover siempre estuvo en la mesa. Decidimos hacerlo finalmente porque esa fue la primera canción que Richie escuchó mi voz cantando, es decir, cuando al principio nosotros no habíamos ni siquiera hablado por teléfono, a nosotros nos presenta un amigo en común, y ese era el video de yo cantando esa canción en una iglesia, en una versión bastante parecida a lo que escuchan hoy, y Richie escuchó esa canción y ahí él se enamoró de esa interpretación, de la manera en que yo la pude llevar con mi voz y mi peculiaridad, y pues ahí entonces decidimos que teníamos que hacerla, y era, teníamos que hacer sí o sí. No habíamos encontrado el momento perfecto, la canción ya llevaba varios meses ahí como que dándole vueltas, cómo hacerla, y realmente llegamos a la conclusión de que queríamos que fuera un arreglo bien orquestral como lo que escuchan hoy, pero a la misma vez que no perdieran la esencia de lo que éramos nosotros, porque si hay algo que siempre está, y siempre tratamos de mantener en común en todas nuestras canciones, es que la esencia del sueño dormida no se pierda, o sea, que la gente sepa que lo que está sonando es sueño dormida, porque al final es nuestro sello y nuestra marca en todas las músicas que hacemos, entonces pensamos que se logró en este arreglo, a nosotros nos encantó, fue una bendición haber trabajado con Gardi, que fue quien hizo el arreglo de esta canción, él supo llevar lo que teníamos nosotros en la cabeza, él lo supo poner en instrumento, en arreglo, y pues en cuanto al video, la idea original fue de Steven Rivera Díaz, el director del video, y realmente queríamos que tuviera que ver un poco con el ambiente que crea la canción, que es como escuchar un ambiente hasta mágico, se pudiera decir, entonces pues queríamos un poco ese sentimiento, y ese mensaje también a través del video, pero la historia que lleva el video, está hablando, porque la canción se lanzó en Semana Santa, está Viernes Santo, entonces la canción, la historia del video, lo que está hablando un poco es esas señales de lo que pasó, o de lo que se recuerda en esa semana, que fue el sacrificio de Jesús por la salvación de todos nosotros, y entonces a nosotros nos gustó muchísimo el resultado, y de verdad que para nosotros es una bendición haber podido entregarles a ustedes este material, y esperamos que sea de mucha bendición para todo aquel que tenga la oportunidad de verlo y escucharlo. Y realmente ha sido así, una bendición para lo que lo hemos escuchado, pero también nuestros oyentes que hoy van a tener la posibilidad de escucharlo tal vez por primera vez. ¿Qué les comentamos acerca de las redes sociales de Sueño de Hormiga, su canal de YouTube, su Instagram, Twitter, TikTok, todas las redes sociales en las que nuestros seguidores puedan buscarlos y suscribirse, seguirlos. Bueno, nos pueden seguir, estamos en todas las redes sociales bajo el nombre de Sueño de Hormiga, tenemos Facebook, Instagram, Twitter, también recientemente abrimos un TikTok, así que por allá también estamos, Sueño de Hormiga en todas esas redes sociales, también nos pueden conseguir en las plataformas digitales de música, Spotify, Amazon Music, Apple Music, Tidak, Deezer, la que ustedes prefieran, ¿verdad? Para escuchar su música, y principalmente nuestro canal de YouTube, también nos consiguen ahí bajo el nombre de Sueño de Hormiga, y ya está disponible el video de esta canción con grandes gel de este cover, y también pues mucho material que ya habíamos lanzado anteriormente, también está disponible para que lo disfruten, y los invitamos a que vayan, se suscriban, nos sigan, para que estén pendientes de todo lo que viene para Sueño de Hormiga. Y de esta forma nos despedimos del Más Que Vídeo del día de hoy, agradeciendo a la banda de Sueño de Hormiga por estar con nosotros, y compartirnos acerca de sus inicios, y incluso su futuro en la música. Muchísimas gracias por estar conectados, yo soy Genesis Reyes, esto es Más Que Vídeo por Luz TV Internacional, y puedes buscarnos como arroba lustv7 en Instagram, y suscribirte también a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.